Quítate tu pa' ponerme yo, que llegó mambo Nueva York A todos estos ramperitos que se echan pulao' Se sentiste del medio porque están desafinao' A mí me da vergüenza cuando oigo disparate Disque que tiene mambo y suenan como aguacate Con unos saxofones y trompetas que no clican Todo desafinao' el cantante por un lado Y el ritmo todo cruzao' Suenan como la chicha, cajita de cartón Chúpate este mambo que te sirva de lesión Chúpate este mambo que te sirva de lesión Ay mambo Quítate tu pa' ponerme yo, que llegó mambo Nueva York Quítate tu pa' ponerme yo, que llegó mambo Nueva York Me cansé de criticar a estos raperos Quiero irme pa'l cango y ponerlo a gozar Con este corillo que todo el mundo cantará Con este escribillo que todo el mundo cantará Ay Ay Buena'melo Buena'melo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!